La diócesis de Valencia se suma al Domingo Mundial de Propagación de la Fe, el Domund, que se celebrará este domingo 20 de octubre. El autobús de obras misionales pontificias llegó ayer a Valencia con testimonios para apoyar a todos los misioneros necesitados de oración, donativos y vocaciones. Rotulado con el mensaje Próxima parada a las misiones y la frase El amor no entiende de Fronteras, Domund, 20 de octubre, el autobús ha hecho una parada en el Colegio El Pilar con el cartel de la campaña de este año y su lema Bautizados y Enviados, propuesto por el Papa Francisco. Arturo Javier García, delegado de Misiones del Arzobispado de Valencia, ha destacado la petición del Papa de ser misioneros también en nuestro ambiente, en las parroquias. El Papa Francisco ha querido promover este mes para impulsar la misión en todas las parroquias, que en todas las parroquias hay un grupo misionero, que en todas las parroquias también se celebre el Domund y apoyar a estos misioneros que tenemos por todo el mundo y que necesitan nuestras oraciones, necesitan nuevas vocaciones. España es el país que más misiones tiene en el mundo, casi 11.000, pero de una edad media de 74 años. Hay también familias misioneras, hay jóvenes, pero hay muchos de 80 años, de 90, entonces necesitan una reposición. Y también, bueno, pues animarles a que participen y colaboren con el Domo. También ha contado su testimonio Rafael Alventosa, misionero en Ecuador durante seis años. Sabes que tienes un campo muy arduo donde trabajar, porque cada uno tiene una realidad distinta, realidades a veces muy crudas, familiares, pero ahí estamos los misioneros dando esperanza y, sobre todo, predicando la palabra no solo en las misas, en las homilias, sino con el testimonio. Los seminaristas Julio Baños y Sergio Pelarda, de 24 y 33 años, han ofrecido su experiencia misionera en Ecuador y en Cuba. No desechéis la opción de ir de misión, de ir a otro país a dar la vida, a anunciar al que amamos. Al final el anuncio, ¿qué es? Si yo estoy enamorado, no puedo hacer otra cosa que no hablar de la persona a la que amo. Bueno, pues sería eso, ¿no? La vida está para darlo. Cuando sales de misión te rompes a ti mismo, no sabes a lo que vas, te fías totalmente del Espíritu, ¿no? Y es una experiencia que nos reconforta y nos hace confiar más en el Señor, nos hace rompernos a nosotros mismos, ¿no? Yo animaría a la gente a ir de misión, pues, bueno, lo que decía don Arturo, una experiencia de un mes, una experiencia de dos meses, incluso tres años, seis años, lo que haga falta al final, un poco ponernos a disposición del Señor, ¿no? Que es lo que el Señor me pide, ¿no? Porque así nos hace ver un poco cómo el Señor lleva nuestra vida, cómo el Señor va por delante de nosotros preparando esos corazones que vamos a ir a visitar. Igualmente, ayer tuvo lugar una mesa redonda sobre los vicariatos apostólicos de Perú, presidida por el Cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia. Las parroquias de la Diócesis de Valencia dedicarán este fin de semana a oraciones y colectas especiales para las misiones y se instalarán mesas petitorias en la ciudad de Valencia. En la Catedral y en la Basílica, varios misioneros explicarán la labor que lleva a cabo la Iglesia en los países en los que están en misión. La campaña del Domund está organizada por Obras Misionares Pontificias, que es la institución de la Santa Sede encargada de buscar medios para impulsar la actividad misionera de la Iglesia. Gracias. Gracias por ver el video.